Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vinimos a una poza que se encuentra en los Reyes de Pérez de León. Entonces vinimos a disfrutar un poco y también a mostrarles cómo es. Esta poza es muy famosa en las comunidades de alrededor porque son bien hondas y hay varias. Entonces voy a mostrarles una de las que hay acá y que suelen usar mucho la gente. Ahorita solo hay como 5 personas, pero usualmente en los niños de semana se suele llenar mucho. Aquí voy a probar cómo es la poza en la cual nos vamos a estar metiendo en el momento. Es muy grande y bonito. Aquí ya nos vamos a meter en el estado aquí, es muy increíble la verdad. Y bueno, hay partes no bajas claramente y hay otras que sí son bien hondas y que no se logra tocar el suelo. En ese momento estábamos viendo a ver si lograbamos llegar al otro lado que era donde estaba la parte más alta. A ver si lograba llegar al otro lado que era donde estaba la parte más alta. En el caso, en el suelo, 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 en el suelo. A ver si lograba llegar a las medidas. Pero mira no, no entonces estábamos viendo a ver si lograba llegar al otro lado. Nada antes si tenemos que ayudarle. hay que estar tomando un curso para lograr llegar hasta donde te estaba nadando no tengo ni como saber se lo meto solo con un poco de ayuda pero bueno, no lo traemos aquí ya íbamos a Colón y a Luzmango un almuerzo y ranchitas esta es una de las cataratas en esta como un pequeño tobogán ahí está la calle y allá por donde se ven esas personas hay ojos pero a esa no vamos a subir el día de hoy eso es todavía más onda y las personas se suelen curar de esta lo que queda acá que no se ve el campo y las ramas y bueno, eso es lo que les quería enseñar por el día de hoy ya nos vamos porque está a punto de llorar y hay que ser más cortos chao de camino a la casa nos encontramos este perezoso o perica que estaba cruzando la calle entonces decidimos ir a verlo esta estaba súper más pequeña a una que ya yo había subido anteriormente en el canal pero estaba toda preciosa que linda está toda chiquitica que la toque seguro muy dura me comieron aquí ya iba el perezoso lo tenía que cruzar la calle y se estaba metiendo a ese pastizal que la verdad estaba muy muy alto y muy enredado para él pero ahí estaba destinado a entrar entonces intenté ponerlo en un árbol para que ningún perro lo fuera a atacar o para que no se enredara mucho entre el pasto pero no quiso entonces al final mejor lo dejé que siguiera su camino hacia el pasto y ese fue todo nuestro recorrido el día de hoy